Tazú Dios y allá la chaturriniqueti Y yo aquí bendición y un Dios Tazú Dios y allá la chaturriniqueti Y yo aquí bendición y un Dios Te caíñate el Tadukina Te caíñate el Tadukina Te caíñate el Tadukina Te caíñate el Tadukina Hay un vuelto a la llave y se matan Dios Jehová minachotayú Hay un vuelto a la llave y se matan Dios Jehová minachotayú Mamala y sacen el decaí Y te sacan el dos mil te insire Mamala y sacen el decaí Te caíñate el Tadukina Hay un vuelto a la llave y se matan Dios Y yo aquí bendición y un vuelto a la llave y se matan Dios Y yo aquí bendición y un vuelto a la llave y se matan Dios Y yo aquí bendición y un vuelto a la llave y se matan Dios Y yo aquí bendición y un vuelto a la llave y se matan Dios Y yo aquí bendición y un vuelto a la llave y se matan Dios Y yo aquí bendición y un vuelto a la llave y se matan Dios Y yo aquí bendición y un vuelto a la llave y se matan Dios Y yo aquí bendición y un vuelto a la llave y se matan Dios Y yo aquí bendición y un vuelto a la llave y se matan Dios Y yo aquí bendición y un vuelto a la llave y se matan Dios Y yo aquí bendición y un vuelto a la llave y se matan Dios Y yo aquí bendición y un vuelto a la llave y se matan Dios Y yo aquí bendición y un vuelto a la llave y se matan Dios Gracias por ver el video.